Bombero no es un organismo del Estado, por cuanto no tiene el Estado obligaciones, salvo que puntualmente por una ordenanza, el Estado Municipal o el Estado Nacional, la nueva ley de bomberos que debe asignar, que a veces atrasan bastante en pasar esos poquitos recursos, dinero que toman de cuentas exclusivas que se han creado para bomberos. Ese es el único aporte que nosotros tenemos, que son alrededor de 25 mil pesos al año, por parte del Estado Provincial. Te decían, nosotros no somos un organismo del Estado, nuestro personal no es personal rentado del Estado, no tenemos personal del Estado. ¿Tiene beneficios últimamente del Estado? Tenemos ese beneficio, pero ese es otro beneficio del seguro de vida y el seguro de la unidad siempre lo tuvimos, con otro mecanismo, pero lo teníamos también. Por eso por ahí hay que marcar algunas diferencias con algunos organismos que son del Estado y tienen colaboraciones de las localidades. Acá yo, Policía Provincial es un organismo del Estado que tiene su cooperadora, trabaja para solventar algunos gastos que tal vez no llegan. El hospital, los ANCO, son organismos que son del Estado, que tiene que tener un aporte, que hay ministerios que se ocupan de ellos. Bomberos no es un organismo del Estado, no recibe una ayuda mensual del Estado, por cuánto tiene que salir a hacer este beneficio. Cuando yo digo esto, que se entienda que me parecería que hospital, policía, operadoras, todos pueden hacer beneficios, todos deben hacer beneficios, y el único beneficio que nosotros hacemos con exclusividad, por decirlo de alguna manera, desde hace mucho tiempo, no solo con este intendente, sino con los intendentes anteriores, son los cursos. Lo único que nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, una exclusividad, que tampoco exclusividad, el año que viene dice el intendente, se lo doy a otro, tampoco tiene nada firmado, se lo puede dar. Tampoco nosotros tenemos la culpa de que no, de que la gente colabore con nosotros. La gente colabora porque tal vez se siente identificada con la institución y entiende que los recursos que aporta están bien administrados. Esto es fundamental para que la institución, porque si en esta institución no se hubiesen administrado bien los fondos, no se hubiese hecho un trabajo transparente a través de los últimos 30 años, hoy tal vez seguiríamos con el barconcito de chapa con el camión, el Ford 57, ¿no? O sea que no tendríamos el apoyo, o sea, todas las comisiones directivas que han pasado por la institución han tenido administraciones muy claras, muy a la vista de todos, porque si no, esto es simple, la gente no colabora. Y les han permitido progresar. Y nos han permitido progresar, ¿no? Daniel, gracias como siempre. No, por favor, gracias a vos y que se entienda que no estamos peleados con nadie. No, seguro. En absoluto, tenemos muy buena relación, gracias a Dios, tanto con el municipio, con los presidentes de comuna de la zona. Y una vez más, agradecer a la comunidad porque realmente el apoyo que nosotros sentimos, nos dan en cada beneficio que hacemos, hace que uno nos permita a nosotros seguir teniendo esa intención de trabajo hacia todo, ¿no?